Valor numérico de un monomio Hola, soy Punzett Voy a explicar como se calcula el valor numérico de un monomio La célula, ah no, que estamos con matemáticas La célula tenemos el monomio por Sx cuadrado y queremos saber cuánto vale para menos uno Es muy fácil Es fácil Yo hablando con mis amigos de Olmit me explicaron que era muy fácil Solo tenía que poner donde pone x pongo el número Ahora, ¿cuánto es menos uno al cuadrado? La célula, es que se me escapa La BN ¿Cuánto es menos uno al cuadrado? ¿Cómo? Menos uno al cuadrado No hace falta ser un físico teórico de Olmit para hacer esta operación Menos por menos más uno por uno, uno No hace falta ser ministro Tres por uno, tres ¿Vale? ¿Vale? Un poco más complicado ¿Perdona? Ya estamos con los pensamientos negativos Un menos dos x al cubo Cuando x vale Menos uno Pues solo tengo que poner donde está la x o menos uno Muy importante Primero Primero fue el Big Bang No, primero se hace la potencia ¿Cuánto es menos uno al cuadrado a tres? ¿Y menos dos por menos uno? Más por más 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 por más más Venga, ya estás pensando tú por delante Señorita Menos por menos Más En el universo conocido Cuando se opera un menos con un menos da más Dos por una, dos Más por más, más ¿Está usted chocheando como yo en redes, eh? Que a veces yo chocheo en redes Si está su madre ahí Sigamos con los monomios Si x valiera menos tres ¿Cuánto valdría ese monomio? ¿Cuánto es menos tres alabado a tres? Se hace Menos tres Por menos tres Por menos tres Menos por menos Más Más por menos Ascolti Menos Tres por tres Por tres Veintisiete Si multiplico Menos dos Por menos veintisiete Menos por menos Menos por menos Y dos por veintisiete Cincuenta y cuatro Más difícil